Eso es algo muy valioso en el asilo. Los voluntarios y los jóvenes de servicio social hacen fuerte la institución. Estamos recibiendo a jóvenes de fisioterapia, a jóvenes enfermeros, a estudiantes en general que también ayudan con otras labores y además de las labores que hacen en operación, la compañía que ellos le dan a los abuelos hace que su ánimo esté mejor.